Bien, nos encontramos con los presidentes de las comisiones vecinales acá de la ciudad de Cutralcó. En este caso, bueno, si viene un evento en el barrio Peñi, en este caso estoy con el presidente de la comisión vecinal. Muy buenos días, bueno, contame un poquito de qué se trata, lo que se va a estar realizando este fin de semana. Buen día, buen día para todos. Este viernes 7 nos vamos a juntar en la plaza Belén de Arriba, hacer un evento para todos los jóvenes, así que, si yo creo, esperamos a todos, a toda la gente que se quiera remar, que van a pasar un día lindo, va a haber mucha actividad, así que acá esperamos a todos, a todos que se acerquen ahí. Bien, también en este caso van a estar acompañando, ¿no?, como comisión vecinal. Sí, 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 estamos en conjunto, las tres comisiones, organizando este encuentro de culturas urbanas que se hace por y para los jóvenes, es un encuentro cultural en el cual van a haber exhibiciones de distintas culturas y ahí van a haber exhibiciones de profesores con sus danzas urbanas, reggaetón, artistas locales, artistas locales que van a presentar su material, lo que hacen, el talento que tienen y como cierre va a haber un show, exhibición de la Liga Transcendental de Freestyle. Bien, también, bueno, el presidente del barrio Neonche, muy buenos días. Sí, buenos días para todos. Sí, desde la comisión el presidente nos fue a plantear la idea y también nos gustó, creo que es una de las maneras de comenzar para trabajar para todos los chicos. Bueno, creo que esto es una forma que tenemos de poder trabajar y creo que esta es la manera para que también invitamos a todos los restos de los barrios para que sigan trabajando en conjunto también. Y este evento se hace hoy en la Plaza del Peñi, pero se va a seguir haciendo en toda la Plaza de todos los barrios también. O sea, está pensado volver a repetirse, digamos. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, volvemos a repetir entonces este fin de semana, día, horario y lugar donde se va a estar realizando esto. Bueno, sería el día 7, el viernes 7, a partir de las 12 horas en la Plaza Melina Riva del barrio Peña y Trapú. Así que ahora... Por último, quiero agregar que todavía están a tiempo a todo aquel que quiera inscribirse a participar del evento. Se puede comunicar con el número de teléfono 299-50-82-64-3. Sí, ahí se pueden inscribir. También es una invitación para todas las familias. Vamos a tener servicio de buffet. Sí, y vamos a estar a partir de las 12 horas.